Hola amigos de Canal Sonora, les tengo una solución para todos los Forever Alone. ¿Quieren saber de qué se trata? Acompáñenos en nuestra cápsula diaria de hoy. Seguramente alguno de ustedes se comunica con su mascota vía Skype. Como sabemos, los perros, gatos y en general todas las mascotas requieren de mucho cuidado y cariño. Skype ha recomendado que abramos una cuenta para que nuestros perros puedan comunicarse con nosotros. Por ejemplo, los días que viajamos por trabajo, obviamente nuestras mascotas requerirán el apoyo de un ser humano al que confiemos su cuidado mientras no estamos. Pero ahora los perros han empezado a interactuar entre ellos vía Skype. No se trata de comunicarse con sus amos. Los perros parecen entender muy bien este medio de comunicación y aúyan frente a la cámara para decir lo que quieran a otras mascotas sin tener que ir al parque o una de esas pintorescas fiestas de perros organizadas por los amos más considerados. ¡Chéquenlo! Siguiendo con más información, les platico que Carolina Koch ha inventado una ingeniosa prenda de vestir para que nosotras las mujeres podamos ir al baño sin tener que sentarnos ni quitarnos la ropa. El pipipop es una tanga de algodón convencional con un tubo de silicón integrado que le permite a las mujeres orinar sin tener que sentarse o desvestirse por completo. El pipipop también resulta útil cuando se asiste a conciertos o cuando se sale a bailar a los antros. En general, cuando se tienen que ocupar los baños públicos que muchas veces no cuentan con las medidas de higiene necesarias, representando un riesgo de salud para las féminas. Fabricado de silicón es totalmente hipoalergénico y está preparado para su uso humano. Se puede lavar a mano y su creadora afirma que es muy discreto. En México ya existen opciones como el pipié, un cono de cartón que permite a las mujeres orinar paradas en cualquier lugar. ¿Cómo la ven? Es el pipipop, una braguita de algodón que lleva incorporado este tubito de silicona. Su objetivo es... Facilita a las mujeres en momentos puntuales para poder hacer pipí de pie. Y para finalizar una de las notas más curiosas de nuestra cápsula, un ciber sitio brasileño ofrece novias falsas para aquellos interesados en poner celosa a su exnovia o mostrar a sus amigos que tienen una relación seria, aunque no sea así. Por 20 dólares, Namoro Fake ofrece crear una novia ficticia y colocar su perfil en Facebook durante 7 días. Sin revelar cifras, el sitio en internet asegura que tiene muchos clientes que utilizan sus servicios para dar celos a sus exnovias o mostrar que están nuevamente saliendo en citas. Agrega que todos los perfiles son ficticios y no se basan en gente real. El creador del sitio, Flavio Esteban, dijo al portal de noticias que uno, que la mayoría de sus clientes son hombres, pero pronto crearemos novios falsos para las mujeres. Un mensaje enviado por correo electrónico en busca de más detalles no fue respondido de inmediato. Amigos, lamentablemente nuestro tiempo se ha terminado. Espero haya sido de su agrado. Yo los espero en la próxima cápsula diaria de CanalSonora.com Gracias por ver el video.